como con la liga la liga mx liga femenina con la 17 vámonos con noche de liga mx y liga femenina con la 16 16 vámonos con la liga mx puebla 0 0 pumas y juana 1 0 me casa masatán 4 2 león un buen partido 3-2 a san luis atlas 0-1 guanajara el gol fue falta a mi punto de vista fue falta el gol y jugó mejor atlas que guanajara unos momentos jugó mejor y 3-2-1 monterey para mí la monterey no me trae una penal y también fue muy pómico y con lucas 3-1-1 america querétaro 1-0 chugas juárez uno pachuca uno santos pachuca gano a santos pachuca puede ganar porque la chiva es un equipo muy difícil juega a tigres juega a tigres y juega a tigres que va a jugar a tigres que gana gana 3-3 chivas que hay que hacer el equipo o matasdán o uno de los otros equipos o sea con guarajara con matasdán y si guarajara matasdán guarajara matasdán y ya estos son los que pueden jugar a tigres que va a jugar a matasdán aslas también puede jugar a tigres que quiere ganar a mi casa quiere ganar a mi casa para que quede adentro atlas y no gane sanduí sanduí juega un tipo un pachuca fuerte te comento ok está tirando fuerte pachuca a ver que pasa con sanduí quiere perder para que aslas quiere ganar y ya me pide adentro ya no cae chica la chiquilla porque quedo en el 18% era porcentual ok así así es ok vamonos con querétaro 2 larga femenina querétaro 2 1 con look 1 que juana me casa 1 0 pachuca pumas 1 hasta las 1 anda bien anda las mujeres andan muy bien américa 2 1 cuyo sur san luis 1 2 cruca guarajara guarajara 5 0 monterey guay santo 0 ciudad juarez león 2 pachuca no puebla 1 sorry puebla 1 1 en una gore de a monterrey guarajara las mujeres andran bien también también ponen que adicca las mujeres y los hombres a ver que pasa es la primera vez que será eso que practican la mujer de la femenina y los hombres de la femenina puede ser que ganan altas y ganan chivas ganan altas y chivas practican a la guguilla ok y ya luego para otro video y base en que pasa eso muy bien para los los patillos luego para otro video bye bye